bienvenidas bienvenidos a rol con cosas un canal de rol sin purismos donde jugamos a rol como nos da la gana y sigue siendo rol al contrario que con la paella porque el arroz con cosas no es paella y mucho cuidado con eso qué tal yo soy luis y en el último vídeo que grabó para el canal en 2023 no voy a jugar a rol en solitario pero voy a jugar algo que se le aproxima o que por lo menos va en la misma dirección que son los libros juegos específicamente dos libros juegos compatibles con un juego de rol que me flipa bastante que es morbor como podéis ver por todo este layout como sabéis cuando jugamos a rol en solitario nosotros nos hacemos de máster e inventamos todo a través de tablas aleatorias que incorpore el juego o algún suplemento que estemos usando de rol en solitario pues digamos despertamos nuestra creatividad y generamos situaciones personajes tramas y con nuestro personaje reaccionamos a ellas las jugamos como probablemente no podremos inventarnos todos de golpe y pues tenemos herramientas para hacer preguntas de sí o no como haríamos al máster en una partida normal y todo es completamente abierto con nuestro personaje roleamos interpretamos e intentamos hacer lo que lo que se nos ocurra ahora o aproximar las cosas de la manera que se nos ocurra dentro de esa situación abierta que vamos generando vamos improvisando el durante durante todo el rato a lo largo a lo largo de la partida los libros juegos no nos dan esa nos dan esa flexibilidad y por lo tanto no son no son rol en solitario al final vamos a tener un poco de narración y vamos a tener algunas opciones como ir para allá o no ir para allá o atacar a este o irme por el otro sitio o lo que sea aún así todo lo dicho a mí los libros juegos específicamente las aventuras auto jugables que vamos a ver hoy me flipan bastante son muy divertidas y creo que también vale la pena de vez en cuando descansar un poco la cabeza digamos de ese frenesí creativo de improvisación que son las partidas de rol con gente y las partidas de rol en solitario y explorar una alguna de estas cosas y si no conocéis mucho la parte mecánica de morborg y lo ligeritas que son sus reglas porque es un juego de tipo vieja escuela este tipo de este tipo de libro juegos creo que son muy interesantes para para aproximarse un poco un poco eso como en un libro juego bien todo mucho más definido yo tenía la duda de si era interesante grabar en el canal partidas a estos libros juegos porque al final hago un poco de spoiler no si luego los queréis jugar pero hice unas encuestas en twitter y en youtube y especialmente en youtube pues creo que queda claro que queréis que los juegue que los enseñe un poquito y que veamos los personajes que creemos para estos libros juegos morir porque en este par de aventuras se muere se muere muy rápidamente como es la vena de morborg tienen un poco de para hacer un poco de trigger warning porque todo por un poco por el tema también del juego tocar un poco temas escabrosos vale va a haber un poco de horror corporal pienso yo de gore y el primero de ellos an exodus pues en la historia principal vamos como escoltando a unos niños a los cuales no se les da ni nombre ni se ni se da una relación específica ni ni se les da identidad digamos y durante ese viaje los esos niños pueden enfermar pueden quedar heridos o pueden morir así que sepáis un poco y de todas maneras y antes de cada de empezar cada cada libro juego mi idea es jugar un poco igual media horita cada uno y que el vídeo quede en una hora probablemente moriré antes pero si veo que en alguno de ellos pues la partida va bien algo más pues igual llegó a este sitio hasta cierto punto corto y cojo el siguiente vale pero que sepáis que hay esos esos pueden haber esos triggers de todas maneras yo los recordaré en cada uno antes de jugar los dos que voy a probar como digo son an exodus de unis 6 y a the crashing ghost of the crotis funk o sea el el fantasma digamos chocante del fango grotesco es todo es todo muy morborg van estar en inglés entonces yo los los sigue traduciendo sobre la marcha y yo personalmente los tengo impresos pero para que se vea todo mejor y poder hacer zoom y como vamos como al final en cada página vamos a tener como varios fragmentos y poder enseñarlos en grandes y tal lo vamos a jugar en digital así que vamos con el primero de ellos an exodus y vamos a la pantalla y os enseño un poquito como me lo he montado todo el primero de ellos es de unis 6 lo podéis encontrar en switch y bueno además de an exodus que es el que vamos a jugar y unis 6 pues tienen otras aventuras y concretamente está harrow shade está pensada como un escenario una aventura para jugar en solitario con el estilo narrativo improvisativo de rol en solitario como como contaba al principio vale se trata más que de un libro juego como de un escenario con varios sitios varios personajes que tú puedes un poco coger y hilar en tu propia historia aún así lo veo bastante más definido de lo que me gusta a mí jugar en solitario que es empezar la sesión sin saber nada y ver lo que va apareciendo pero igual si lo veis interesante para para alguna para algún otro vídeo del año que viene en el canal pues ponedmelo en los comentarios y lo considero el que vamos a jugar es an exodus que es esta aventura de elige tu propia aventura del libro juego y bueno como comentaba en el warning de contenidos no es nada gordo pero en esta aventura es corta escoltamos a unos niños a través de un de miur de un sitio de morborg pueden pueden se les puede se pueden el proceso les puede herir no en detalle gráfico pero como no tanto como el daño que vas que como se describe tanto el daño que nos hagan nosotros como personaje pero pueden morir y de nuevo no hay detalles gráficos pero bueno pues que sepáis que eso está ahí que hacen una pequeña parte de la historia vale yo lo tengo aquí en pdf lo voy a hacer un poquito más grande y empezamos en la ciudad costera condenada de gris donde cada aliento sabe al al fin al fin inevitable y donde el sol parece haber abandonado su deber tu alma sin descanso anhela una una salida el aire está herido con tensión una un hilo suelto esperando que una mano cruel lo estire como veis vale a pesar de ser aventuras de morborg como muy vieja escuela es muy muy literario el vale el lamentable sig fum a ha diseñado un esquema o un plan que que está acercándose hacia su acto final en un dado de seis más cuatro horas mira vamos a tirar un dado ya porque eso un dado de seis en cinco horas vamos a tener para que tengo aquí una ficha ya que ya me la he hecho pero me lo voy a apuntar tenemos cinco horas en total porque en este libro juego sí que vamos a tener que ir midiendo un poco el tiempo vale pero no no adelanto demasiado entre la entre la grandeza decadente de la antigua grandeza decadente de la ciudad el tiempo saca sus colmillos como un espectro vengativo una especie de una especie de bestia escurridiza que se escapa por tus dedos como humo y aquí estás con la tarea de digamos pastorear estas almas inocentes los niños a través de la de la inevitable calamidad tienes que llegar a la a un sitio seguro tienes que ir al otro lado del mío el mío lo entiendo que es un río o mar o algo así vale entonces aquí nos nos proponen nos proponen crear un personaje y nos dan bastante para hacer equipo y todo esto yo por un poco más rápido ya lo creado pero lo que me ha salido es esto tiene una este de smugler contrabandista nos vamos a tener nuestro personaje no va a tener ni siquiera nombre porque esto es un libro juego tiene como cierta habilidad con la con la oscuridad la nuestra sombra siempre está en frente nuestra y digamos emitimos luz cuando estamos en la bruma o en la o en la niebla luego si no conocéis morborg es el sistema es tendrán de sencillo tenemos cuatro atributos fuerza agilidad presencia y dureza fuerza pues es para todo lo físico agilidad para todo lo que son reflejos y velocidad presencia es tanto todas las cosas mentales tanto de intelecto como de percepción o de reacción o de apuntar y tofner es la dureza la constitución normalmente tiramos tres dados de seis y en el manual que lo tengo aquí eso nos da el típico modificador de juegos de estos tipos de ande de vieja escuela y la puntuación original la tiramos y nos quedamos con el modificador y para hacer cosas pues tendremos que tirar un dado de 20 sumarle o restarle ese modificador contra una dificultad vale así de sencillo va a ser todo entonces aquí nos dicen así que nos decían de tirar una tirada un poco más ventajosa para presencia y una pues bastante menos para fuerza por el tipo de personaje que vamos a llevar y a mí me ha quedado que tienen menos dos en fuerza cero en agilidad dos en presencia y dos en dureza vale esto me da cuatro puntos de golpe porque la el punto de los puntos de golpe de este personaje en este libro juego son la el modificador de dureza más un dado de cuatro entonces me salió dos y dos pues cuatro puntos de golpe o sea que así veis un poco lo que me va a lo que me va a durar el personaje y luego un poco de equipo pues como una ya iremos viendo vale tiene una espada no tiene lo cual es malo porque las armas cuerpo a cuerpo se tiran con fuerza y este pues va bastante mal de aquí no me salió armadura o sea que vamos sin protección y luego pues tenemos una lámpara de aceite con 30 minutos 50 pies de cuerdas algunas algunas vendas un kit médico que sirve para curarnos tanto a nosotros como los niños un juguete de uno de los niños y unas y unas raciones vale sin más entonces esto sería todo todo el proceso de este yo lo he tirado ya de antes para para tirar pero vamos a tirar es los niños y ver cuántos tenemos que tiene un dado de 12 para ver cuántos llevamos con nosotros un 6 que sería aquí de 2 a 72 niños vale pues me los voy a apuntar no les ponemos nombre ni nada porque sería muy cruel va a ser niño 1 niño 2 para llevar la cuenta luego si están heridos o lo que sea vale y están con nosotros porque pues nos dan también una tabla aleatoria y lo podemos ver con un dado de 6 si están con nosotros porque porque somos parte de la inquisición de la del basilisco de las dos cabezas y qué vamos a hacer con estos niños pues no lo sabemos igual son importantes para un ritual para 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 llevarlos a alguna parte bueno eso ya si tenemos una partida de rol ya yo ya empezaría a inventar vale pero no no vamos no vamos a llegar a tanto entonces esto me lo voy a apuntar aquí y ya está entonces los niños cuando tienen que hacer una porque a veces el libro juego te pedirá que los niños hagan alguna tirada en vez de un dado de 20 se usa 1 un dado de 12 vale y si alguno de los niños está herido todos los todas las tiradas y las pruebas de habilidad que hacemos tienen más dificultad y si están infectados o no han comido durante cuatro horas tienen más dos de dificultad vale y da igual lo que le pasen a los niños ellos no tienen idea de tus intenciones y de y confían en nosotros estando con nosotros en todo el rato vale entonces vamos al librojuego vamos a ver por qué se nos acaba en cinco horas y vamos a tirar para ver a qué hora empezamos esto a un dado de 6 son las 4 de la mañana vale como también es un poco enseñarlo no sé si voy a ser completamente completamente estricto con lo del tiempo pero supone que jugando este librojuego sí que sigue hay que llevarlo vale y el tiempo es hay que tirar del manual vale que hay una que aquí creo que hay como una tabla de weather vamos a tener un dado de 12 tú 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 y nuestro weather es el negro como la noche tiene sentido porque son las 4 de la mañana la cash night y creo que decía aquí 24 y nos hace un 4 verdad no nos hace el 5 vale pues no pasa nada porque el 24 y el 8 y el 9 hacen viajar más difícil pero no nos ha salido eso vale y nuestra situación inicial tiramos un dado de 4 y estamos en la 3 estamos en un ático en un ático aislado de una de una casa vieja y abandonada hay que hacer una tirada de agilidad para salir de para salir sin que el el suelo colapse o si fallamos la tirada dos dados de 4 de daño o sea podemos morir porque tenemos cuatro puntos de golpe cada niño hace una tirada con dificultad de 2 para ver si llega abajo con las con seguridad y sin y sin heridas vale entonces hacemos en morborg si no nos dicen la dificultad normalmente es un dado de 12 así que tiro agilidad que creo que tengo un 0 y ya vamos a empezar con la fiesta aquí de morir así que tiene un dado de 20 con un 12 o más y tengo un más 0 vale un 11 no llegamos o sea que nos hace un dos puntos de golpe vale así que ya vamos con dos puntos igual para que veáis los libros juegos igual estos no nos duran mucho y vamos a hacer para cada niño un dado de 12 con dificultad 2 no parece que es para los niños no tienen bastante fácil pero tío por el primer niño sí y por el segundo niño otro 11 vale entonces no tienen ninguna herida de momento vale embarcamos y es la hora de avanzar si en algún momento nos quedamos sin opciones vamos al 23 4 vale esto al final es un libro juego y te van diciendo vea al 1 8 vea no sé cuántos y ya está si nos quedamos sin tiempo si pasan en las cinco horas vamos a 23 5 y si morimos al 23 6 vale y nos dan dos opciones al principio ir por las calles o por un pequeño por un pequeño bosque y sus y las afueras yo voy por las calles porque en la otra vez que lo jugado yo me fui por el bosque entonces así me me salen cosas un poco distintas así que voy al 61 en las calles de grift a rodeados de los condenados y de los desesperados el caos arde la gente está por todas partes el rey de él el plan del rey sic fun este es el sí fun que nos decía al principio parece que es el rey está dispuesto y dentro de poco no tendrás no tendrás elección de más que atravesar este este agujero infernal o sea que hay como esa cuenta me parece que va a poner el rey un plan en marcha y no sabemos muy bien qué qué va a ser vale hay un dado de cuatro más dos calles para cada calle tiramos por condición por encuentro en la calle lo resolvemos tiramos un encuentro entre las entre las calles resolvemos y repetimos vale y tenemos que hacer como equis encuentros aleatorios cada calle lleva cinco minutos para para viajar digamos con del caos en las calles y si estamos entre las nueve de la noche y las cuatro de am es oscuro causa está estamos en la oscuridad ir por una calle en la oscuridad sin una sin una fuente de luz lleva el doble de tiempo vale nosotros de momento tenemos una lámpara de aceite para 30 minutos solamente vale mal entonces cuántas calles hay esto esto este libro juego sí que incluye bastantes generadores que luego igual podemos meter una partida de rol en solitario con gente valiosa que también también está interesante para testear los y ver un poquito eso entonces hay cuatro más más 26 calles me las voy a apuntar aquí las calles entonces tenemos que hacer seis calles de estas 6 streets vale y si no entonces para cada calle tiramos condición un encuentro en la calle lo resolvemos un encuentro entre calles y así otra vez no vamos a llegar ni a la vida porque con dos puntos de golpe vale la condición de la de la calle es un dado de 12 8 8 es normal una calle una carretera normal y yendo por esta por esta calle encontramos un dado de 12 un dado de 12 aquí 7 7 y añadimos 5 minutos más para cada encuentro son son las 4 5 las 4 y 10 debían ser vale voy poniendo la está aquí mar y nos había salido un 7 no una una más una tormenta masiva comienza con un montón de desperdicios volando por por todas partes perdemos una hora mientras nos cubrimos encontramos 20 pies de 20 pies de cuerda después de eso vale lo más que perdemos bastante tiempo porque tenemos solamente 5 horas o sea esto a las 9 de la mañana ya ya se nos ha acabado entonces son las 5 y 10 pero tenemos 20 20 pies de cuerda más pues yo me apunto y volvemos a tirar el weather no lo tenía yo por aquí y es un dado de 12 vale porque algunos también nos un 7 el weather ahora es cloudburst o sea muy nublado y aquí ponía que el 7 tenía algún problema no pues vale vale y hay algún vale y ahora un evento eso era la primera calle un evento en el en el medio vale podemos elegir esperar una hora y volver a tirar el weather pero no vamos cortos de tiempo puede ser un buen momento entre calles para parar y curar a los niños y a 10 minutos y cada y comer también lleva un total de 10 minutos podemos digamos evitar un encuentro por yendo por la misma calle con no encuentro con sin sin encuentro de antes y perder tiempo vale bueno aquí ya tampoco yo quiero ver qué cosas nos pasan porque no nos va a durar tanto del personaje como para que vamos entonces en ese encuentro entre calles un 3 un 3 hay una puerta cerrada podemos hacer una tirada de fuerza con dificultad 10 o de presencia con con unas ganzúas para intentar abrirla yo creo que va a ser presencia porque tenemos un más 2 entonces tiro mi dado de 20 5 más 27 vale o tenemos que volver mira como tenemos los tenemos 4 homens vale en morborg hay una mecánica que yo tendré por aquí si no me si no me equivoco vale con la que podemos gastar una de esas profecías para hacer algunas cosas de estas vale como volver a tirar el dado bajar el daño o neutralizar un crítico una pifia o bajar el test por menos 4 de dificultad a los que estáis viendo mi partida de rol en solitario con ciborg que es la evolución ciberpunk de este de este morborg sabéis que cuando uso una profecía o un glitch que se llaman ahí para volver a tirar me vuelve a salir mal entonces creo que lo que voy a hacer es gastar una homen para bajar la dificultad por 4 entonces ya creo que va a ser bastante fácil entonces me pongo 3 me quedo con 3 homens y la dificultad hemos dicho que era 10 entonces era esas 6 y con un dado de 20 más un 2 pues yo creo que algo nos saldrá así que en este caso 13 más 2 15 perfecto vale pero yo creo que aquí perdemos también tiempo no serán como 10 minutos más por lo menos lo voy a apuntar aquí 10 minutos más o sea que serán las 5 y 20 vale y nos quedan cinco calles me las voy poniendo así así que nada de nuevo la calle el cómo es la en qué condición está un dado de 12 el 3 que de nuevo es una normal y tiramos otro otro dado de 12 para ver el encuentro que nos sale a 9 vemos encontramos un cuerpo a pararse para pararse para saquearlo lleva otros cinco minutos pero no nos dice muy bien que podemos saquear o sea que de momento voy a pasar de ahí y llevábamos 10 minutos para pero ya no tendremos la si hemos esperado una hora ya no tendremos la 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 lámpara con el aceite vale así que ahora nos cuesta todo el doble entonces creo que bueno deben ser ya 10 deben ser las cinco y media ya directamente vale vale y entre calles que encontramos el yo me puedo curar verdad a ver todo todo yo puedo gastar una 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 venda para curarme un punto de golpe vale porque si no y añado otros 10 minutos o sea que son las 5 40 vale vale nos quedan cuatro calles a ver si no sabe un combatito y palmamos y vemos un poco como hay combate también en morborg va en la calle está en qué condición en la parte del bosque mola un poco más porque aquí esa piñón de tienes que hacer x x encuentros y ya está vale entonces está está en mal estado porque hemos sacado un a no hemos sacado un 8 si está en 8 normal y tiramos un dado de otro lado de 12 para ver qué encuentro nos haces vale el hostia un cultista enloquecido coge uno de los niños de tu lado tira un tira fuerza con una dificultad de 10 para para rescatarlo entiendo que sólo uno o si no han desaparecido vamos allá pues un ay lo malo es que de fuerza tengo un menos 2 así que bastante mal pero bueno todo todo es posible entonces un dado de 21 13 menos 2 11 y que me pedía vale un dado de 10 de fuerza entonces sí que todavía mantenemos a los niños a nuestro lado menos mal y esto era uno de los encuentros en medio vale de acuerdo a nuestro lado de las calles ya vale porque él creo que se me ha olvidado que eso voy a hacer uno de los encuentros en medio de la calle pero bueno vamos vamos a hacerlo ahora vale creo que que se me ha ido con esto de solamente leer y tirar dados vale entre las calles encuentras un cementerio que puede llevarte directamente a los a los riscos o a los a los barrancos podremos ir a 11 2 o continuar como esto de hacer todas las calles se me está haciendo un poco cansino y además ya me empezaba a ya me está empezando un poco a no quedarme claro si estaban cuatro calles o cinco lo que sea vamos a ir ahí y vamos a hacer más parte del librojuego entonces 11 11.2 nos vamos allá a ver al 11.2 vale mientras caminas por el cementerio un escalofrío recorre tu espina dorsal la luz de la luna arroja extrañas sombras sobre las tumbas y el aire huele a muerte y a decadencia los niños se apretan hacia ti con el miedo en cada una de sus de sus jóvenes caras continúas sabiendo que el este debe ser el camino más corto para ir hacia los arrecifes o los los barrancos tiramos presencia con con éxito vamos al 16 1 y si no vamos al 12 1 vale vale pues presencia tengo un más 2 voy a tirar con un dado de 20 20 eso es un crítico así que vamos al 16 1 a ver que nos que nos en que no se espera en el 16 1 entre las tumbas encuentras un cuerpo fresco que ha quedado olvidado nunca ha puesto para descansar en esa en esa tenue luz de la luna puedes ver que el que el difunto ha sido adornado con sus pertenencias para la para la otra vida y decide escoger aquello que puedas usar en tu en tu viaje tienes un dado de 12 para ver que puedes saquear del pobre bastardo pues vamos allá un dado un dadito de 12 un 9 un 9 5 a 12 22 monedas de arcilla que estaban puestas en sus ojos extraño vale tu clay coins voy a poner vale y continuamos nuestro camino por el cementerio vámonos al 12 1 el 12 1 que nos espera en el 12 1 a través que es como mientras avanzamos más adentro del cementerio los gemidos y de los muertos hacen eco resuenan a través del cementerio hay un dado de 4 de de cadáveres podridos se acercan hacia ti ansiando ansiando comer tu carne los niños tiemblan con miedo y decimos o sea tenemos que decidir rápidamente si buscamos escapar en tiramos un dado de 6 yo creo que sí yo creo que sí a ver vamos a tener un dado de 6 y a ver que nos que nos dejan que nos dejan elegir vale porque ni siquiera podemos elegir un 4 un 4 de 1 a 3 gastamos 30 minutos pero encontramos una parte una salida de 4 a 5 un paisaje secreto se revela y en el 6 no tenemos no tenemos elección y debemos combatir con los muertos así que vamos al al pasaje escondido al 17 1 a ver a ver a ver a ver tal vez no me salió me parece 17 1 te lleva a un dado de 4 por 5 minutos vamos a apuntar el tiempo un dado de 4 3 por por 5 15 no nos han dicho que apuntemos más el tiempo antes así que que serán ya la vamos a poner las 6 y 5 de la mañana 5 de la mañana vale y nos cuesta eso llegar a una a una vista escalofriante un altar adornado con un montón de de digamos ya lo diré de relieves grotescos de criaturas extrañas bajo un cielo que está que está asfixiado con con digamos con sombras que se alargan encima del altar hay una un trozo de un pergamino pequeño bastante viejo en su superficie manchada de una ominosa minosa mancha que brilla de manera extraña en la tenue luz subí subí esta vista como una especie de vil de vil ofrenda a bueno está puesta este 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 pergamino con una vil ofrenda a un poder malevolente a que hacemos podemos cogerlo o ignorarlo vamos a cogerlo por supuesto 15 3 vamos allá que hemos venido a jugar vale llegamos al scroll uff madre mía aquí ya hasta hasta que hemos llegado llegas hasta el pergamino pero tu mano pasa a través de él como si fuera una ilusión una una luz ardiente y y digamos y quemadora ataca tu brazo y te quita un dado de dos puntos de golpe vale así que vamos a tirar como un dado de cuatro y uno dos es un uno y tres y cuatro tres y cuatro son dos o sea que me quedo con un punto de golpe ya vamos ya estamos así ya estamos allí y todavía no hemos terminado el fragmento vale apartas el el brazo de vuelta con alarma con un con un grito primario rompiendo el aire mientras el increíble dolor te atraviesa la el la piel en tu brazo si sólo si sólo quiere decir pero blister digamos se se parchea o se quema la marca que está dispuesta en tu carne arde digamos sale como una especie de rezuma una una sustancia viscosa y su y su calor quema tus sentidos el mientras te te aprietas el brazo ya casi inválido te lleva a una se te lleva a una realización sabes que es es una marca que vale que que digamos en refleja el salmo de la escritura sin nombre 14 que eso es una mecánica que hay en una parte del lore muy igual del calendario necruel pienso yo vale como una cada vez que pasamos un día en el juego de rol tenemos que tirar y hay algunos salmos unas profecías porque el mundo se está acabando y es un poco responsabilidad del máster y de la mesa decidir qué quieren decir y esa marca se nos ha puesto en el brazo al intentar coger el pergamino y es la 14 a ver y eso vemos también un poco el lore del morborg y las profundidades del mundo subterráneo traerán espectros voladores y bestias que se arrastran en su paso el gusano se vuelve más gordo más orondo y él y el buitre más ansioso tomaría vale y todavía podemos continuar con nuestro punto de golpe que vamos a intentar terminar a ver a dónde vamos y yo creo que sí entonces vamos al 18 1 esto por intentar coger el pergamino y en el 18 1 vale salimos y de una especie de agujero en el suelo vale no emergemos a través de un agujero en las verjas del cementerio y llegamos por fin a esos barrancos o esos arrecifes han pasado 15 minutos más y vamos al 8 al 85 vale entonces me voy a apuntar aquí 15 minutos más no de momento nos queda hasta el fin del mundo y de lo que pase nos queda menos de tres horas vale al 8 5 al 8 5 al 8 5 después de atravesar esta especie de de cementerio y en el 85 que nos pasa tenemos 33 elecciones a cada una con su propio set de desafíos el puente del norte bajar los scripts o los riscos y él vamos el carro al al puente de los mercaderes a ver trata yo creo que el puente del norte es como volver a la ciudad pero nos hemos apartado de ahí yo creo que la que más sentido tiene lo de bajar los riscos si tienes 50 pies de cuerda como es el caso que tenemos un poco más incluso tenemos 70 pies de cuerda y o de cadenas podemos reunir el el valor suficiente para bajar los riscos o el acantilado pues vamos allá no entonces con client sería al 13 1 y aquí es donde palmar hemos y nos despeñaremos completamente 13 1 el lado del del acantilado es bastante bastante peligroso y requiere una una de una tira de agilidad de dificultad 10 y una de dos para cada niño para descender una tirada fallada lleva a te hacen en un te hace un dado de cuatro puntos de heridas o a ti oa los niños vale y retrasa tu camino el bajar lleva 20 minutos más 10 minutos si alguno de los niños tiene una herida vale entonces los 20 minutos nos voy a apuntar igual aquí para vamos porque con que no nos salga la tirada ya con un punto de golpe estamos mal a vent así que 20 minutos son las 6 40 de la mañana y a lo mejor nos podemos curar no sé por qué tampoco nos han dicho vamos vamos a hacer la tirada de agilidad y ya está y aquí nos la jugamos así que dificultad 10 tiramos la tenemos un dado de 25 vale entonces no llegamos a y nos hacen una un dado de cuatro de puntos de daño que es uno y entonces palmamos directamente aquí tendría yo la posibilidad de usar otra vez las omens de haber usado las vendas o algo así pero de momento lo vamos a dejar así con el con nuestro contrabandista despeñándose con el risco y dejando solos a los niños a su merced y así por lo menos pues habéis visto un poco sin muchos más spoilers de lo que iba este este libro juego combatible con morbor que se llama anéxodos un éxodo que ha acabado pues despeñado pero veis que igual en 20 25 minutos nos han salido nos han pasado un montón de cosas y hoy por lo menos es divertido vale vamos ahora el con el segundo libro juego quizá más mi favorito de los dos porque es un poco una experiencia más más artística más metafórica a pesar de ser siendo un libro juego de morbor con sus combates y sus pruebas y sus dados y todo esto que es the crashing ghost of the grotes fan que yo antes he dicho fango o fantasma chocante o algo así claro el fan en realidad es colmillos sería como el fantasma estrellado del colmillo grotesco ojo no esto ya apunta apunta bastante un poco el tipo de historia es de savage kriges lo puedes encontrar en su en su itch por un dólar o sea que es está bastante guay y ya digo es bastante artístico en la maquetación en el tipo de literatura y narración que te hace pero luego también un poco en la experiencia de juego porque es como mucho más acotado que el que hemos visto no que al final era como una aventurilla con el que acabamos de ver es como una aventurilla con encuentros aleatorios con tiras te dado para ver si te mata el zombi o no es de buenos niños y atraviesas el 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 puente o el risco o lo que sea pero no había tampoco demasiada demasiada trama y aquí en principio tampoco pero es que tiene como detallitos que van sacando como una una historia o un poco de lore y está hecho como es muy letal pero a la vez es muy muy acotado está hecho para que sea como un videojuego lo intentes muchas veces ya sabiendo por dónde tienes que ir y te va descubriendo cada vez como partes de un lore más metafísico más psicológico o algo así vale ya en realidad hay como una revelación al final muy chula que para la experiencia de juego pero mejor no no la cuento y vamos un poquito a ver cómo a ver cómo va vale aquí lo tengo el fantasma estrellado del colmillo grotesco vale de esa bitch kriges como veréis bueno en la maquetación y todo pues vamos a ver que es muy es muy chulo y este tipo de narración también no porque nos dice eres el surquiabeto el caza el destructor de espiras de sulfiz vale esto me lo voy a apuntar ya porque si no se me Surquiabeto no me parece que si no vale has percibido y superado muchos enemigos y ahora mismo eres como el pináculo de todo lo que queda de la humanidad ahora sólo un enemigo queda por derrotar mientras desciendes hay algunas reglas para tu viaje que que son verdaderas tienes que ir a las páginas de él esto es como se juega el librojuego no tienes que ir a las páginas que que te digan tu salud es exactamente 10 más la dureza la dureza ahora nos la van a dar porque vamos a elegir como clase podemos escapar una habitación con una con una tirada de agilidad de dificultad 14 la amenaza se quedará todavía ahí si volvemos no evolucionamos el personaje esto es importante se me va a ir olvidando pero si no es imposible pasarse este librojuego cada cual cada cuatro habitaciones vale el mejoramos el personaje y lo subimos como de nivel ya veremos la manera que tiene de de subir el nivel morborg y además te curas hasta la salud que has incrementado en ese en esa subida de nivel y hemos de buscar la verdad porque en este en este camino nada más importa estás delante de estás en un sueño profundo y delante tuyo hay como tres pedestales en uno hay un hay un pergamino radiando caos en otro una espada ensangrentada y el otro una daga empapada de un de un icor negro esta es la manera que tenemos un poco de elegir clase para el personaje yo este librojuego lo jugado ya con el guerrero y con el robo con el ladrón entonces voy a coger el mago que igual es la más es la que menos duro pero pero vamos allá vale entonces vamos a la página 3 que es justo esta veis que de maquetación en colorines y un poco diseño y todo vamos a ver cosas chulas el camino del mago es para los que tienen la mente de un erudito sulki ha elegido este camino a pesar de las tradiciones de su clan de guerreros en el sur que ha hecho su propio camino en fresco con las cenizas de aquellos que dudaron de él o de ella no sabemos muy bien ahora tomas estas proezas mágicas para acabar con tu enemigo final en tu inventario tienes una armadura ligera un bastón y un scroll un pergamino aleatorio vale entonces vamos con la ficha para que se voy a hacer la ficha la ligera es un un menos un dado de dos de armadura esta vez qué más nos decían un staff que es un bastón que no sé a no pero esto lo debería poner en las armas aquí un staff que no sé cuánto a ver están las armas por aquí weapons el staff hace un dado de cuatro de daño vale pues me lo apunto un dado de cuatro y nos han dicho un un pergamino aleatorio no aquí que tenemos en morborg hay digamos pergaminos impuros y pergaminos puros los de impuros son más cosas demoníacas o que tienen que ver con combate y cosas así y los sagrados son a lo mejor tienen más que ver con curar con visión con percepción yo voy a tirar directamente un 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 pergamino impuro tiro un dado de 10 y nos sale un 1 y tenemos los salmos de la puerta del sur una bola de fuego le da un dado de dos criaturas ha sido un dado de 8 por criatura perfecto entonces las anones al mono las palmas las palmas abren la la puerta del sur vale es como se llama este scroll este hechizo así que me lo voy a poner aquí en powers vale open the southern gate que bueno que era como un dado de dos targets me puedo poner aquí targets un dado de 8 de daño vale pero tenemos que hacer una tirada de presencia para ver para ver cómo sale eso vale tienes una habilidad que se llama deny magic que te que a los dos especiales del libro juego que te permite cancelar el un ataque mágico una vez por combate vale pues me voy a poner aquí que se llama dinar y magic a tu agilidad es una presencia 2 agilidad 1 presencia 2 tofnes es menos unos por lo tanto de vida tenemos nos habían dicho 10 menos la más la tofnes es 9 puntos de golpe y la fuerza es cero bien tampoco está tan mal vale y luego claro de homens yo entiendo que aquí habrán pero de normal son un dado de dos homens o sea que las voy a tirar no nos dicen nada pero hacemos 12 pues tenemos una homen solamente para este para esta aventura vale y nuestro surki a veto pues se adentra en el sitio trospido y extraño vamos a la página 7 página 7 página 7 vale despiertas en una en una celda oscura y seca tu mayor enemigo al final ha te ha vencido mientras empujas la puerta de la celda ves un corroído un corroído pasillo cada celda que hay a la pared está llena de el está llena hasta arriba hasta los topes con cuerpos modificados se me ha olvidado hacer hacer trigger warning no va a ser mucho más diferente que el anterior no hay lo de proteger los niños y tal pero este es un poco más cañero más artístico en el tema de horror corporal de gore o algo de esto entonces por favor quedad avisadas y avisados pero de verdad que está muy chulo al al final de un sitio ves una ves una burbujeante luz mágica y al bueno al al final del pasillo y en el otro lado del pasillo un un sitio digamos un sitio de secretes sería profanado un sitio profanado de de adoración a no me acuerdo muy bien lo que había aquí pero vamos a las luces mágicas a la página 17 vale a ver ta 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 a la página 17 no aquí no os quiero hacer mucho spoiler si verdad era la 17 ya me estoy ya me estoy volviendo yo loco aquí si las luces mágicas en la página 17 vale botellas esotéricas están transfiriendo bueno y alambiques están transfiriendo líquidos líquidos oscuros entre ellos hay un dispositivo con la forma de un vampiro que está en medio mirándote detrás de este espectáculo de luces puedes ver una pared de un poco fuera de sitio que no entiendo muy bien qué hacer with with rams joven a gofit vale con con a con raíles con raíles digamos por encima de ella y hay un par de manos de piedra saliendo de este material puedes coger las manos nos las vamos a nos vamos a apuntar vale a pero hans porque pues porque ya sé que para avanzar hay que hay que pillarlas para de esto es un poco como un videojuego que hay que ir repitiendo vale si alimentas el este vampiro mecánico con tu sangre pues perder un dado de 6 de puntos de golpe pero ganas una porción de enriquecimiento volátil si la bebes pasas un dado de una una tirada de de dificultad 12 de dureza para recibir un más uno en fuerza o en agilidad nos la jugamos yo creo que si va entonces pues vamos a perder un punto de golpe muy bien la cadena 8 y ahora hacemos una de dificultad una de presencia no de tofnes de dificultad 12 de dificultad 12 y si me gasto la omen para bajar la dificultad de esto va me la voy a gastar y se da dificultad 8 porque como de tofnes no voy muy bien vamos a ver entonces con dificultad 8 tiene un dado de 20 menos 1 4 menos 1 3 y aún así me he gastado la omen y no sirve para no me sube no me sube nada a ninguno de los atributos hay que inventarlo vale detrás puedes ver una armenía con un montón de con un montón de armas al otro lado el pasillo de las de las celdas si tienes la habilidad de negar magia que si que la tenemos puedes quitar la la pared ilusoria e ir a la página 18 vamos a ver vamos a ver que nos dicen ahí quitando el encantamiento visual revela se revela un un buen alijo de 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 provisiones alquímicas en un montón de armarios apodridos quitando el vale buscando y buscando en este desastre podemos encontrar un flash power y una neutralizing solución una solución neutralizadora el saco de la digamos de la pólvora de flash o de luz tiene un dado de cuatro usos y que nos da ventaja en la defensa para un para un encuentro con un combate y la neutralizing solución no sé muy bien qué es pero me las voy a apuntar y ya veremos vale la flash powder y cuántos usos tiene y tiene un dado de cuatro usos vale a ver si nos sale guay dos usos dos usos tu y uses y luego una neutralizing solución vale y volvemos a la página 17 y de ahí podemos ir a la armería o a la celda que es donde venimos ya así que en la armería vamos el página 15 vale la página que dice la habitación está decorada con dos copias o dos unidades de cada arma vale hay dagas espadas cortas lo hablaba todo esto hay una mujer hay una mujer mendiga con un niño en la mano su cuerpo está cubierto en vendas y él y el bebé está tumbado silenciosamente más allá puedes ver un trono opulento en el otro lado de esta cámara hay una hay una puerta que lleva a un a una habitación con luces extrañas si tocas a cualquier cualquier arma se vuelve animada con una edad con una con unos puntos de golpe iguales a su máximo de daño y cada turno puede puede atacarte si la reduces a cero puntos de golpe hay una hay un 50 por ciento de posibilidades de que se rompa pero si no te la puedes quedar vale o sea aquí podemos como pelear contra un arma para mejorar un poco el equipo pero de momento no porque con el staff narrativamente es lo mejor que tendría este esta especie de mago puedes dar cualquier objeto a la mendiga y si lo haces vas a la página 16 no voy a ir porque es ahí sí que hay una cosa un poco como si jugáis este libro hoy lo queréis leer pues lo leéis pero es es como tirando a fuerte y puedes ir a la habitación de investigación que yo creo que venimos de ahí o al a la habitación del trono vamos a la habitación del trono en la página 14 mirad qué especie de arte así un poco grabado de siglo 16 17 esta habitación esta habitación sube hacia arriba con él con rayos con columnas digamos tambaleantes como si estuvieras en el interior de la de la barriga de una de una de una ballena digamos como como atravesando sus sus costillas gigantes después del estropeado tapiz encuentras un trono en el que un trono adecuado para un rey entre reyes cubierto de monedas de oro y de decoración opulenta en el medio de esta de estrellante pila hay una figura una figura de piedra a la que le faltan las manos puedes tomar hasta 100 monedas de oro pues adelante hacia adelante porque no sé si me van a servir de algo pero ahí las tendré vale y para inspeccionar la estatua debes pasar una tirada de presencia dificultad 10 vale ahí vamos bien así que tiramos un dado de 20 14 más 2 16 perfecto si la pasas te das cuenta que la estatua es una persona de la realeza con una expresión disgustada y terriblemente enfocada en las manos que le faltan vale entonces en los en los lados opuestos de la habitación hay dos dos puertas en una vez una unos barracones destruidos de los que suena un ocasional chirrido y en la otra vez una un stock de de armas de armas piscinas que era de donde veníamos si devuelves las manos a la estatua vamos a la página 19 y si no vamos a los barracones o la armería y vamos a devolver las las manos y vamos a la página 19 que es donde empieza un poco el mantecado de este libro juego vamos allá en la página 19 vale pues que nos encontramos en la página 19 despiertas en una una frígida cámara de acero llena de de ganchos de las que cuelgan un montón de carne de varios animales puedes comer algo de esta carne para tu consumo personal comerlo te dará un dado de cuatro puntos de golpe pero debes hacer una tirada de dureza de dificultad 12 o perder un menos uno permanente en dureza yo como tengo todavía ocho puntos de golpe creo que no me voy a jugar después de estas filas de estas columnas luego estas filas de carne colgante ves una tenue luz del de un puerto una especie de puerto de carga un área de carga para ir al área de carga vas a la página 22 si tienes la habilidad de repress que ya os digo no es ninguna habilidad que te den en las tres clases iniciales sino hay como contenido dentro del libro de juego que vas desbloqueando una vez te lo pasas puedes ir a la página 21 pero nosotros vamos a la página 22 ta 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 vale la habitación se abre a una especie de área de carga de donde una un enjambre de trabajadores de esqueleto se pasan cajas entre ellos bueno pasan llevan cajas por diferentes pasillos para pasar a través de ellos a otra habitación tienes que pasar una tirada de dificultad 12 de agilidad o de fuerza y si no es que sino que me atacan o me hacen algo después de ellos hay un hay una serie de barriles de metal con con ingredientes químicos cáusticos en otra dirección puedes verlos a cinturones o como cinturones de otros de carga arrastrando carne así que vamos a pasar una dificultad una tira de agilidad o de o de fuerza de dificultad 12 y si no igual me a un combate con uno de estos esqueletos para ver porque entiendo que si no no puedes no puedes pasar pero usualmente podemos volver a la habitación de atrás con lo cual no hay mucho que hacer vale entonces en agilidad tenemos uno tiro un dado de 20 9 y 1 10 y no la paso no la paso que hacemos luchamos contra algún esqueleto o algo así tenemos aquí criaturas a ver criaturas criaturas un braith un blond drench esqueletón vamos a hacer un vamos a hacer un combate vale este tiene siete puntos de golpe me lo voy a apuntar por aquí moral 8 vale y hace un dado de 4 de daño vale a preguntar aquí en la ficha vamos a hacer un combatito como se hacen los combates en morbol pues muy fácil los tengo por aquí os voy a ponerla os voy a ponerla aquí violencia tiramos la iniciativa en la página tiramos un dado de 6 y si sale 13 los enemigos van delante y si sale un 46 los jugadores van delante van primero para atacar cuerpo a cuerpo tiramos una tirada de fuerza de dificultad 12 los enemigos no tiran dados sino que para cuando nos atacan tenemos que hacer una tirada de agilidad de dificultad 12 y si no la pasamos es cuando nos hacen daño y para tirar cosas a distancia tenemos presencia con dificultad 12 vale pero nuestro nuestro personaje va a usar el como él a ver el esqueletón este tenía siete puntos de vida vale que tiene aquí vamos a intentar hacer el hechizo y hacer una tirada con dificultad 12 de presencia vale para hacer para usar una de estas una de estas habilidades vale de hechizos que solamente podemos usar cuatro al día vale en morborg así que tampoco tampoco tenemos infinitamente vamos a tirar primero para ver quién va primero un 4 vamos nosotros y entonces una tirada de presencia dificultad 12 con un más 2 y no sabe 4 y 2 6 nada de nada va el esqueleto tenemos que hacer una de agilidad con dificultad 12 que tenemos un más 1 para ver si nos hace daño 18 más 119 no nos hace y ahora otra vez iniciativa lo mismo 5 vamos nosotros voy a intentar otra vez lo del hechizo a ver si me sale esta vez bien bien 17 y le puedo hacer un dado de 8 puntos de golpe que son 4 entonces el esqueleto se queda con 3 me lo voy a apuntar aquí vale pero lo atacará así que hacemos tirada de agilidad con dificultad 12 y un más 1 14 y 15 de momento no nos hace nada y de nuevo a la iniciativa es para nosotros y creo que el sur ya le va a pegar como no tiene ya tantos tiene tres puntos de golpe le va a pegar con él le vamos a pegar con él con él esto con el bastón entonces una tirada de fuerza a 0 con dificultad 12 vamos allá a 11 a 0 no llegaría así que tendríamos que hacer otra de agilidad porque él nos ataca el esqueleto y esta no la pasamos así que el esqueleto nos hará no sé cuánto daño hacía un dado de 4 un dado de 4 que es un 1 pero tenemos un dado de 2 de un dado de 2 de armadura de todas maneras yo juego siempre una regla en morborg que es que a pesar que lo tape la armadura el combate el ataque siempre hace un punto de golpe vale entonces por lo menos no sé cómo nos comeremos uno de nuevo tiramos iniciativas el 3 es para el para el esqueleto así que tiro agilidad 8 y una 9 no me hace me ataca con éxito y me hace un dado de 4 que son 2 y ahora sí que voy a tirar mirado de 2 y que sería pues 1 2 1 y 3 y 4 2 2 entonces no bueno me entra uno como mínimo no hemos hemos dicho con esta regla con la que juego yo entonces 6 y me toca atacarle a mí entonces dificultad un 18 sería 18 marcelo 18 sí que le doy y es un dado de 4 a ver si por favor nos salen tres o más y entonces acabamos con este esqueleto si un 4 perfecto entonces acabamos con este esqueleto por cierto que por cierto que habremos hecho más de cuatro habitaciones entonces tendríamos que subir el tendríamos que subir el personaje me voy a apuntar que primero este ya está muerto con una cruz esto era un esqueleto vale podremos pasar y mira se me había olvidado pero mejorar el personaje lo podemos hacer así vale titi titi y aumentamos los puntos de golpe por 61 con un dado de 6 tiró un dado de 6 un 3 así que tendríamos tres puntos de golpe y entonces me quedo en el máximo sería 9 3 12 y me curo a 12 aquí perfecto y mejoramos las cosas o sea que esto se vuelve un 0 la presencia un 3 la agilidad 2 y la fuerza un 1 vale esto es importante para terminar el libro juego porque es que si no ni de ni de blas y vale y tenemos para poder ir después de acabar un poco con este esqueleto que me inventó yo para que veáis un poco al combate podemos ir a los a los hilos químicos a los gatín con bellos que no sé muy bien qué es y al congelador de carne que es donde veníamos creo entonces voy a ir a los a los hilos químicos vamos a ver en el 23 a ver aquí nos pondrán otro otro combate a pero mira la neutral y sin solución servía para algo de aquí vale entonces entre las filas de varios de varios barriles químicos dispuestos a en un montón de paredes de acero de ahí sale un slime un sludge slime una especie de gusano del fango que aparece tiramos un dado de 6 con 1 un 2 el calacol este o el gusano de slime nos ataca primero vale y luego pues tiene como una tabla en la que nos hace en la que nos hace nos dice un poco qué tipo de combate hace en cada acción entonces vamos a jugar otra vez el combate y a lo mejor si sobrevivo lo dejo aquí vemos un poco que era lo de la neutralizing solución y lo dejo ahí sin más spoilers pero vamos a ver primero si sobrevivimos lo bueno es que hemos subido el personaje vale entonces lo primero es tirar un dado de 6 con 1 un 2 no va primero así que hacemos iniciativas normales voy yo primero con un 5 y este cuánto tiene de vida a ver tiene 10 y no tiene armadura intentamos lo del hechizo venga va vamos a tirar presencia ahora con 3 con más 3 17 más 3 20 de acuerdo y le hará un dado de 8 de de puntos pero yo creo que ya no sé si me queda un uso solo probablemente 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 entonces tiramos un dado de 8 y le hacemos 3 puntos al slime vale me lo voy a apuntar aquí en la ficha el slime había empezado con 10 y le echo 3 entonces se queda con 7 vale y es su turno que va a hacer que va a hacer esta especie de gusano de haya medio de la ya medio de la pero fijaos el arte de todo así en esta especie de fábrica de carne cuerpos de esqueletos no sabemos muy bien digamos una 26 para ver lo que hace esta especie de gusano 12 tira una especie de tentáculo ácido que nos hace un dado de 6 si no si nos da entonces hago una tirada de agilidad con dificultad 12 4 y 2 6 si que nos dan entonces nos hará tres puntos de golpe que yo entiendo que esto entiendo que ignora armadura no si es ácido no la vas a poner entonces tenemos un 9 vale hacemos un turno nuevo en el que empezará el gusano y el gusano que hace voy a tirar ya el lado de 6 hace un 4 te tira una especie de spray nocivo tira hace una tirada de de dureza con dificultad 12 o te hace un dado de 10 de daño madre mía o sea que igual vale ya estamos ya estamos cerquita por suerte nos sale la dificultad la dificultad de 12 o sea que bien y le vamos a atacar con este es duro voy a hacer por la última vez el hechizo y esperando que me salga bien vale con un 3 19 y 3 si entonces le hacemos un dado de 8 o sea antes lo hacemos 2 madre mía y ya no tengo usos de hechizos así que ahora ya vamos a pegarle con el bastón que quede con 5 vale y es turno del gusano y gusano caracol le estoy llamando yo y qué es lo que va a hacer tiramos otro lado de 6 y vuelve a hacerlo de lo del spray nocivo así que hacemos una tirada de dureza con dificultad 12 que no llegamos no y no me quedan no me quedan profecías no me quedan hombres así que nos hace un dado de 10 de daño uf 77 yo entiendo que todo esto y no la armadura se me quedan dos puntos de golpe uf 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 o sea que igual sí que terminamos aquí sí que terminamos aquí y sería mi turno así que voy a pegarle con el bastón una tirada de fuerza con dificultad 12 con un más 1 7 más 18 no le he dado no le he dado así que tiramos otra vez iniciativas empieza otra vez el gusano y el gusano que hará pues efectivamente el gusano no hace lo del ataque normal con un con un tentáculo ácido pero tengo que hacer una tirada de agilidad vale con un más 2 pifia pifia que pasa con las pifias en defensa pasaba algo pasaba algo pifia en defensa fumble en defensa el personaje toma el doble de daño y la armadura se reduce un taller o sea que ahora es como si no llevamos armadura y ese dado de 6 nos va a hacer el doble de daño así que 2 y 2 4 ya estamos cada croc así que hasta aquí el fantasma el fantasma estrellado del colmillo grotesco me he quedado con un poco de voy a hacer un poquito de trampa porque ahí hemos muerto y podemos podríamos recuperar cosas como un vial de sludge o sea de icor acrido vale que degrada la armadura o un arma por un taller contra los enemigos encontramos el modelo de plástico de un cerebro ya os digo que eso sirve para otra cosa y me he quedado con ganas porque la neutralidad sin solución a mí no me había salido en muchos sitios entonces me he quedado con ganas de ver que para qué servía entonces podría ser a la página 24 nos ha matado ya pero vamos a hacer un poco de trampa y lo y lo veo vale en la página 24 tiras los los químicos en una de las en uno de los hilos o de las cisternas hasta mientras la base digamos en reacciona con la solución sale un montón de gas se mete un poco hace ese gas va va digamos haciendo formando haciéndose camino en tu mente haciendo más nebulosa la realidad te despiertas con una fiebre sudorosa y encuentras un montón de un charco de vómito cubriendo una piedra de resurrección esa piedra de resurrección revolverá el tiempo cuando mueras y podrás repetir una habitación ya no la podemos usar pero aquí nos aquí nos quedamos y este ha sido el el crashing ghost of the grotis funk pues hasta aquí estos dos libros de juegos con morborg como habréis visto pues de rol en solitario poco porque no hay mucha trama no hay mucha narración y es más pues ir de un sitio a otro tirar dados para ver hasta cuando puedes llegar sin morir y cosas así pero no sé es muy sencillito muy divertido para pasar un rato chulo sin demasiada complicación las reglas de morborg yo creo que se prestan se prestan especialmente para este tipo de libros juegos y aventurías porque son muy ágiles y entonces habéis visto que los combates no sé no se enquistan ni se hacen demasiado largos habéis visto que no he estado demasiado rápido y tengo la voz un poco así regular porque de nuevo estoy terminando el año con un buen trancazo afortunadamente no es COVID pero aún así pues bueno mi humilde intención ha sido un poco enseñaros estos librojuegos y un poquito de las mecánicas de morborg y espero que por lo menos pues eso os haya podido entretener y descubrir pues otros autores o otros hits de gente que está haciendo cosas para morborg o para juegos de rol pues muy interesantes y por lo menos en el caso de este segundo librojuego pues un poquito como más artísticas o más extrañas o más centradas en el diseño así que sin más muchísimas gracias por llegar hasta aquí ponme en comentarios y pues os molaría ver una partida de rol en solitario como dios manda con morborg o probar librojuegos con otro tipo de cosas desearos una feliz salida con más salud de la que tengo yo ahora mismo y una una feliz salida de 2023 y una feliz entrada de 2024 y nos vamos el año que viene con muchísimos más vídeos espero dentro de lo que pueda tener yo de tiempo y de ganas de jugar muchísimas gracias por llegar hasta aquí y besazos adiós a